Pues sí, con desea José Carlos es un poquito una continuación del módulo anterior antes de la sesión de dudas. Es un poquito la colita que quedó en la parte de grecios y egresos y pues bueno, es la parte del flujo de efectivo. Pero bueno, nada más antes quería empezar con, bueno, más que dudas son comentarios. Uno es que en varios de los formatos del lienzo de modelo de negocios que nos han mandado, he visto que en segmento de mercado ponen público en general. Entonces, nada más que si ustedes han puesto público en general, lo más probable es que estén equivocados. Entonces, y bueno, es probablemente porque yo no di a entender bien a lo que se refería a esa sección. Entonces, bueno, en segmento de mercado, como en el resto del lienzo, la idea es ser muy específico y tener muy claro la respuesta que tenemos. Entonces, en este caso es para quién es valioso nuestro producto, quién lo podría comprar nuestro producto o servicio. Entonces, si ustedes ponen público en general, quiere decir que así cualquier ser humano en la vida va a adquirir su producto. Entonces, pues eso en principio no es cierto. Tienen que tener en cuenta, por ejemplo, dónde lo van a vender, qué tipo de publicidad le van a hacer. Sobre todo, por ejemplo, la mayoría de sus productos van a ser elaborados de manera artesanal o con productos ambientalmente amigables. Todo ese tipo de cosas son costosas. Entonces, finalmente el producto que vendan, perdón que regrese siempre al ejemplo de las mermeladas, pero por ejemplo, la mermelada va a ser si la haces de manera artesanal y de manera ecológica y todo esto va a ser necesariamente más cara que una mermelada que se realiza de manera industrial y que venden en el súper. Entonces, hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, para ellos la gente que compraría el producto tiene que ser gente, o sea, su segmento de mercado es gente que esté interesada en la conservación del ambiente, que van a estar dispuestos a ir. O sea, igual, por el volumen de distribución que van a manejar ustedes por ser un negocio en una etapa inicial y tal, digamos, ustedes no le van a poder vender a Walmart cientos de toneladas de tés o lo que fuera. Entonces, van a empezar vendiendo un volumen pequeño, entonces no lo van a poder vender en el Walmart o en el Super Amos, sino van a irse a tiendas especializadas en productos artesanales o cosas de este estilo. Entonces, pues bueno, o sea, su segmento de mercado se reduce a la gente que asiste a ese tipo de tiendas a encontrar los productos con las características amigables con el ambiente o artesanales que a ellos les interesan. O por ejemplo, había varios que realizaban artesanías. Entonces, pues bueno, ese tipo de productos usualmente se venden a turistas, en centros turísticos. Entonces, la idea es que tengan muy claro dónde van a vender, cómo van a llegar a ese lugar a donde venden y quién les va a comprar en ese lugar. Entonces, no es el público en general, sino es un segmento del público en particular que va a estar dispuesto a pagar probablemente más caro ese producto, pero por el beneficio extra de la parte del orgánico, del artesanal, del ecológico, etc. Entonces, pues eso. Y ya pasando al otro comentario, este es uno que es su ligar, Bárbara, ahí ya se me fue su apellido. Nada más que mencionaba el cálculo del punto de equilibrio que expliqué en la última sesión. Nath nos decía que, bueno, el cálculo del punto de equilibrio hay que tener en cuenta que, digamos, si lo hacemos para ese primer año, entonces ese punto de equilibrio va a estar muy afectado por la inversión inicial, que es, poniendo el ejemplo de Silberio, digamos, si él compra sus hornos en el primer año de su actividad, pero no va a comprar hornos por los próximos tres años, entonces si hacemos el cálculo del punto de equilibrio para ese primer año, pues se va a ver muy afectado por esa fuerte inversión en hornos que se hace al principio. Entonces, pues bueno, ella tiene razón en este caso. Nosotros como estamos calculando nada más un año como horizonte de producción, pues bueno, va a ocurrir eso en los cálculos que ustedes hagan de su punto de equilibrio. Entonces nada más tengan en cuenta, digamos, si ustedes corren todo su formato de ingresos y egresos y les sale con pérdidas y les sale un punto de equilibrio más alto que sus ingresos y tal, pues bueno, es importante que tengan en cuenta cuál es la inversión, inversión en activos fijos que hicieron, pues, la inversión inicial y si esa inversión la van a, digamos, la van a tener que hacer cada año o es inversión que les va a durar por varios años. Y entonces, bueno, eso les puede dar un poco de una mejor idea de tal vez si su primer año no fue rentable, si no tuvieron utilidades, si es posible que en los siguientes sí salgan, ya que no tienen esa inversión. Entonces, pues bueno, esos dos eran los puntos que quería tocar antes de iniciar. Y, bueno, si quieren, entramos en materia. Solo quiero recapitular un poquito de lo que platicamos la vez pasada, porque la idea es que todo esto lo vayan haciendo sobre el mismo formato que les compartimos desde aquella vez, el de ingresos y egresos. Entonces, pues bueno, la idea era que tenían, era un formato en Excel que tenía tres hojas, una de ellas se llamaba Ingresos y en esa tenían algo más o menos así, donde venían, pues, una lista de productos que podían meter 12 meses y las celdas, tanto las de esta abajo como las de esta derecha, se calculaban solitas y era simplemente la suma de, o sea, del producto uno, este, cuánto ingresaste en todo el año y en este caso sería de todos tus productos cuánto ingresaste en este mes. Y ya, pues, el mero final es el total de tus ingresos anuales proyectados. Entonces, bueno, recuerden que para ustedes obtener estos cálculos, la idea era que desglosaran cada uno de los productos que van a vender, desglosarlos en unidades de medida fácilmente comparables, que es lo que habíamos platicado de kilogramos, litros, si no se podía hacer tal, pues bueno, dejarlo como unidades. El precio unitario, o sea, cada kilogramo, cada litro, cada unidad, en cuánto lo van a estar vendiendo y con eso obtener, y bueno, eso también desglosarlo por meses, tener en cuenta si su producto se va a vender más en una temporada que en otra. Entonces, por ejemplo, estas artesanías que se venden en lugares turísticos, pues los, no sé, me imagino que el verano es un momento donde se venden más artesanías en centros turísticos que el otoño. Entonces, por ejemplo, ahí habría que tomar en cuenta un incremento en ventas, este tipo de cosas. Entonces, tener una visión muy comprensiva y muy, sobre todo, desglosada de cada uno de los productos que van a vender. Y la idea es simplemente, ya que hayan hecho todo ese ejercicio, irlo vaciando en estas casillas de los ingresos. Y luego, los egresos es esencialmente el mismo ejercicio, que es un poquito lo que platicamos, me parece, que en la segunda sesión. Entender muy bien todos los costos en los que debe incurrir tu actividad, tomar en cuenta tus recursos clave, tus socios clave, tus actividades clave. Tener en cuenta ya con eso cuánto vas a poder producir, si lo vas a tener que almacenar o no, si vas a gastar en publicidad o no. Y nuevamente, esos costos van a variar por temporada. Si es un producto natural, pues las cosechas van a depender de la temporada del año. Todo este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, igual es desglosarlo un mes a mes, irlo vaciando sobre cada uno de estos ejercicios. Y entonces, una vez que hacen ustedes eso, la última hoja de formatos, llamarles todos resultados. Y sobre esa hoja prácticamente todo se calcula solo. Pero bueno, pero es importante que tengan bastante claro qué significa cada cosa que están calculando. Entonces, si quieres estas, todas estas que están sobre ventas, cada mes, simplemente está jalando la información de tus ingresos, lo que tú pusiste aquí. Entonces, el mes uno, si suman todas tus ventas del mes uno, se suman aquí. Y entonces, eso se jala a tus ventas del mes uno. Y así con el mes dos, suma todas tus ventas del mes dos y las jala al mes dos. Todo así hasta el mes doce. Y la misma cosa para los costos. Va sumando los costos del mes completo y los jala al mes correspondiente. Y finalmente, la utilidad, que me parece que es con lo que habíamos cerrado el módulo anterior, es sencillamente las ventas menos los costos de ese mes, mes a mes. Y entonces, la utilidad de la vena esquinita es la utilidad total del ejercicio del año completo. Entonces, bueno, ese es relativamente sencillo. Y justo abajito, o sea, en la misma hoja, justo abajo van a ver un otro tablita que se llama flujo de efectivo. Entonces, bueno, esto me parece que es lo único que nos había faltado revisar. Y se los voy a explicar rápidamente. Entonces, esa tablita está formada por cuatro filas. Es capital inicial, utilidad o pérdida, flujo del mes y flujo acumulado. Entonces, normalmente esta tabla se va a calcular casi toda zona, pero igual es importante que tengan claro cómo son estos cargos. Entonces, voy a empezar nada más por la segunda, la de utilidad o pérdida. Esta lo único que hace es jalar el dato del mes correspondiente de la utilidad, que está justo arribita. Entonces, aquí en mes uno, tú tienes una utilidad. Entonces, lo que hace es esa utilidad o pérdida, jalarla acá. Y hace esto para cada mes. Luego, el capital inicial es lo que, pues ahora sí que el dinero que van a estar dispuestos a poner, pues, dispuestos a poner cada uno de los miembros del proyecto para adquirir todos los insumos necesarios para echar a andar el negocio. Como es el negocio que apenas está empezando, entonces, pues bueno, para adquirir tanto la maquinaria como el inventario va a ser necesario que, pues, pongan dinero y esperan recuperar ese dinero después de cierto tiempo. Entonces, pues bueno, entonces aquí el capital inicial, en particular el capital inicial del primer mes, la idea es que pongan eso, que ustedes de haber desglosado todos sus costos, tengan claro cuánto van a tener que ponerle ustedes mismos para echar a andar al negocio. Y, pues bueno, eso. Entonces, ahí ponen su capital inicial. Este sí no se calcula solo, sino es más bien que ustedes tienen que, basado en los costos que ya sacaron, tienen que ponerlo. Bueno, entonces, sigue el flujo del mes. El flujo del mes lo único que hace es sumar el capital inicial con la utilidad o pérdida. Entonces, digamos, si tu primer mes tienes pérdidas, pérdidas superiores incluso a tu capital inicial, entonces te va a salir un flujo del mes negativo. En cambio, si tienes ganancias, pues simplemente se suman a tu capital y te va a quedar algo positivo. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Y, finalmente, el flujo acumulado. Este lo único que hace es, igual les voy a ejemplificar el mes 2. Digamos, el flujo acumulado en el mes 2, lo que hace es sumar tu flujo acumulado en el mes 1 y tu flujo del mes actual. Y esto lo va haciendo para cada mes. Entonces, ahí lo que vas viendo es cómo va tu flujo de efectivo acumulándose. Entonces, por ejemplo, si tú el primer mes resulta que tu flujo del mes es positivo y tienes 100 mil pesos de ganancia, eso significa que después de tú meterle dinero, después de haber hecho todos los gastos correspondientes y de haber tenido todas las ventas correspondientes a ese mes, te quedaron 100 mil pesos positivos en tu bolsillo. Entonces, digamos, el flujo del mes solo toma en cuenta lo que ocurrió ese mes. El chiste del flujo acumulado es que esos 100 mil pesos de enero a febrero no desaparecen, sino que tú sigues teniendo 100 mil pesos en tu bolsillo cuando cambias de mes. Entonces, el chiste es justo eso, ir arrastrando esas ganancias o esas pérdidas conforme va avanzando el flujo. Entonces, aquí un detalle muy relevante al revisar sus flujos de efectivo es sobre todo si ustedes ven que el flujo del mes o que el flujo acumulado son negativos. Si obtienen un flujo del mes o un flujo acumulado negativos, significa que ustedes le tienen que estar poniendo más dinero al negocio. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de numeritos. Muy sencillito. Para que quede más medios, claro. Entonces, así por poner el ejemplo, si ustedes van a iniciar su negocio y ponen 100 pesos para iniciarlo. Después del mes, ustedes tienen una pérdida de 150 pesos. Entonces, en un capital inicial va 100, que son los que pusieron. En utilidad o pérdida va 150 negativo. Y entonces, el flujo del mes, que nada más es la suma de 100 menos 150, les quedan 50 pesos negativos. Entonces, eso, más que un simple número en una tablita de Excel, esos 50 pesos tienen que salir de algún lado. O sea, eso quiere decir que hay 50 pesos faltantes. Entonces, probablemente significaría que ustedes, de su bolsa, tendrían que poner 50 pesos. O tendrían que pedir un préstamo. O su proveedor les tendría que fiar. O algo de ese estilo. Pero significa que necesitan obtener, o sea, que el capital inicial que ustedes pusieron no está haciendo suficiente para cubrir el flujo de SMS. Y este flujo tiene que salir de algún lado. Entonces, pues bueno. Eso a tomar en cuenta. Entonces, el chiste. Estos dos últimos, las dos últimas tablas que vienen en la última hoja del formato. Como les digo, se calculan casi todas solas, pero traen la información más relevante y que más tienen que estudiar. Entonces, no es necesario, de hecho probablemente durante su primer año, la mayoría de los meses van a ser meses de pérdidas, sobre todo en el flujo acumulado, porque probablemente van a tener que hacer una inversión fuerte inicial. Entonces, el chiste es ver si su negocio es capaz de ir incrementando las ventas y que eso les permita alcanzar utilidades y sobre todo alcanzar un flujo acumulado positivo. El flujo acumulado positivo significa que ustedes ya alcanzaron a darle la vuelta a su inversión. O sea, ya ganaron suficiente dinero para recuperar lo que invirtieron originalmente en su negocio. Porque si digo también otro error común a la hora de hacer estados de resultados y flujos efectivos y tal, es solo fijarse en el renglón de la utilidad y entonces de pronto ir viendo que la mayoría de estos, o no sé, que la suma final es positiva, entonces pues ya piensas de que, híjole, entonces mi negocio está todo dado y voy a tener ganancias. Pero si tienes un flujo de efectivo así en todos los meses menos en el mes 12, si tienes un flujo acumulado negativo, significa que tienes que seguirle metiendo dinero en cada uno de esos meses, tienes que seguirle metiendo dinero al negocio. Entonces, digo, no es que esté mal, solo es algo que tener en cuenta, porque va a ser una inversión muy fuerte y muy continua para alcanzar el nivel de utilidad hasta el final. Entonces, pues bueno, si no tienes acceso para tener el capital durante todos esos meses es cuando hay que empezar a pensar en financiamiento o en conseguir inversionistas o ese tipo. Entonces, bueno, nada más para cerrar un poquillo, estas son unas preguntas que son de lo principal que hay que tomar en cuenta a la hora de ver sus estados de resultados y sus flujos de efectivo. Entonces, pues bueno, ¿qué inversión inicial requiero? Como les decía, ustedes, sobre todo que están así, que van a iniciar un negocio por primera vez, pues bueno, probablemente van a querer comprar maquinaria, hacerse de un inventario, no sé, contratar gente. Todo esto, entonces, es importante que tengan, nuevamente todo regresa a sus costos, que es lo que vimos en el módulo 2. Tener en cuenta, o sea, echarle un muy buen ojo a cuáles fueron esos recursos clave que ustedes pusieron, cuáles fueron esas actividades clave. Y entonces, ¿cuáles van a necesitar adquirir desde un inicio, cuáles van a ser conforme vaya el negocio dando vueltas a su dinero? Entonces, tener muy en cuenta eso, para echarle nada al negocio, ¿cuánto dinero van a necesitar? Ya que tienen eso, es hora de preguntarse si ustedes tienen el capital necesario. Entonces, pues sí, muchas de estas, sobre todo en el caso de la maquinaria y de los inventarios, son bastante costosos. Entonces, pues bueno, van a necesitar una buena lana para arrancar el negocio. Y entonces, pues tener muy en cuenta si ustedes tienen acceso a ese dinero, si no lo tienen, entonces pensar de dónde lo podrían obtener, o si tal vez, tal vez exageraron con su inversión inicial, y más bien valdría la pena empezar el negocio en una pequeña escala, e irlo escalando de ahí en adelante, para que lo puedan iniciar con el capital al que ustedes tienen acceso. Bueno, esto les necesitaré más capital durante el año, es un poquito lo que les decía. Revisando el flujo de efectivo, y sobre todo el flujo acumulado, hay que ir viendo si va siendo negativo o positivo. Entonces, probablemente durante los primeros meses vaya siendo negativo, precisamente por la fuerza de la inversión inicial. Pero incluso cuando ustedes hacen una fuerte inversión inicial, habíamos platicado de que lo más probable es que en los primeros meses ustedes tengan pocas ventas, porque apenas van a estar identificando a quién le van a vender, quién va a poderles transportar, igual se van a equivocar en el proceso de elaboración de su producto. Entonces, si tú durante los primeros meses estás vendiendo poco, pero sigues metiéndole mucha lana para comprar insumos y todo este tipo de cosas, entonces no solo necesitas hacer una inversión inicial fuerte, sino vas a tener que hacer inversiones subsecuentes, también relativamente fuertes. Y nuevamente hay que preguntarse si tienes el capital necesario para seguirle metiendo dinero varios meses después de que el proyecto ya arrancó. Entonces, pues bueno, de vuelta a lo mismo, si sí necesitas más capital durante los meses siguientes al inicio del proyecto, y si tú no tienes esa capacidad, pues es solo de pensar, puede ser en pedir un crédito, puede ser regresarte ahora sí que a tu lienzo de modelo de negocios, y entonces, si se acuerdan, la parte hasta la izquierda se llamaba socios clave, y esos eran precisamente los que te aportaban los recursos clave, las actividades clave que tú mismo no ibas a poder realizar. Entonces, si de pronto ves que no tienes el capital necesario para hacer cada parte de tu negocio, entonces es un buen momento de regresar, revisar tus costos, revisar tus recursos clave, tus actividades clave, y pensar si alguna de esas no la podría realizar mejor un socio clave. O sea, si no podrías conseguir a alguien que hiciera eso junto contigo, o a quien pudieras contratar para hacerlo, etc. Entonces, eso. Y pues bueno, finalmente, como expliqué un poquillo en el comentario que nos hicieron, estamos haciendo una proyección a un año nada más. Entonces, pues bueno, si... si tu flujo de efectivo acumulado termina siendo positivo, significa que alcanzaste a recuperar tu inversión durante ese año. Si termina siendo negativo, significa que no la alcanzaste a recuperar. Entonces, pues bueno, una cosa importante a revisar es eso, si toda tu inversión la alcanzaste a recuperar en ese año o no. Si no la alcanzas a recuperar, no es... digamos, no es el fin del mundo. De hecho, la mayoría de los negocios tardan varios años en recuperar su inversión inicial. Entonces, pues bueno, es nada más tomar en cuenta nuevamente regresarte, a ver si todos tus costos estás usando la mejor forma de hacerlo, si tal vez alguno de tus recursos los podrías obtener por otro lado. Y bueno, tener en cuenta eso, muchas veces las inversiones tardan más años en hacerlo, entonces considerar si llevaras tu flujo varios años más, si podría ser o no. Y bueno, pues eso es esencialmente sobre el flujo de efectivo. En la siguiente sesión, que es, me parece que el jueves, el jueves a las 4, en esa lo que quiero hacer es tomar un ejemplo concreto, yo creo que el de Silverio, y sacar todos sus números de costos, de ingresos, y pasarlos a este formato de ingresos y ingresos, y terminar con su flujo de efectivo. Hacerlo completo, junto con ustedes, para que, bueno, para que vean un poquillo, cómo va la cosa. Lo más probable es que, o bueno, más bien me gustaría que ya hubieran intentado llenar estos formatos para entonces, para que tengan dudas muy concretas, y entonces, igual y se les resuelven mientras yo lo voy resolviendo, y si no, pues al mero final, o al principio, o cuando fuera, me tomo un momento para resolver todas las dudas, ahora sí que referente a todos los módulos que hemos hecho, y pues bueno, igual y también, mientras yo lo estoy resolviendo, me surgió en dudas, entonces pues bueno, será una buena oportunidad para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!